Una vez más, nuestra comunidad reconoce y venera cada instante transcurrido de estos 188 años, lapso de tiempo que nos une con el 25 de agosto del año 1825, momento culminante de aquella gran gesta, cuando nuestra nación se inscribió y declaró ante el mundo como un pueblo libre e independiente. Ilustres oradores que me han precedido a lo largo de estos años, en estas mismas circunstancias, han destacado y narrado brillantemente la ardua tarea realizada por comprometidos compatriotas de otros tiempos, entre ellos, aquel grupo de intrépidos hombres que desembarcaran en la playa de la Graciada, o los representantes del gobierno provisorio y redactores de leyes fundamentales tales como la ley de independencia, de unión y de pabellón. Todos estos actores, denotando valor e hidalguía, enfrentaron y lograron derrocar a intrusos y autoritarios dominadores. Sustentados en la inmensa riqueza que posee nuestra historia, amparados bajo la talla de grandes personalidades del pasado, al pie de la imagen de nuestro prócer, Juan Antonio de la Valleja, hoy nos es fácil dirigirnos a tan distinguido público. Como algo que se sucede cotidianamente y muestra más del legado que dejaron nuestros antepasados, con orgullo decimos que en la sociedad actual, ciudadanos de todas las edades que desarrollan sus vidas y se desempeñan en los más diversos ámbitos, contribuyen permanentemente a engrandecer y profundizar cual sentimiento de patriotismo e independencia. Todos, en su compromiso desinteresado, nos inculcan y revitalizan a creer, como lo hicieran con ciudadanos de otras épocas, que sin lugar a dudas es posible una gran nación en el más amplio sentido de la palabra. Muchos creemos que tal idea no es una utopía, que nos merecemos y debemos construir un lugar mejor para nuestros hijos. Tal derrotero no ha sido fácil, aún hoy no lo es, pero valoramos y vemos positivamente cómo día a día surgen y resaltan compatriotas emprendedores, abnegados, sacrificados en sus quehaceres, que sin lugar a dudas nos llena de ilusión y esperanza. Cuando nos referimos a ellos, les llamamos obreros de la vida. El pasado y el hoy nos indican que la patria se construye paso a paso, que la voluntad y el esfuerzo siempre estarán por encima de los imposibles. A esa idea debemos remitirnos, como sin duda lo hacen padres de familia, educadores, trabajadores del campo, aquellos que velan por la salud de otros, héroes contemporáneos que a diario, dejando atrás sus hogares y afectos, salen a construir una mejor sociedad. ¿No? 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 Gracias por ver el video.